La comunicadora y el deportista vivieron su romance con todos los condimentos a pesar de que Mila Siménez y Manolo Santana ya no están entre nosotros, siempre serán dos celebridades imborrables e insuperables, no solo para el ambiente periodístico y deportivo, también el mundo del papel Cousé y la prensa rosa están hasta el día de hoy agradecidos con ellos, pues los dueños de las populares revistas del corazón, seguramente, habrán agrandado considerablemente sus cuentas bancarias con los escándalos mediáticos de los extortolitos, en más de una entrevista y en su propia biografía, perdón si no hablo de mí, Mila Siménez confesó cuál fue su historial amoroso que terminó marcándola de por vida. De hecho, desvelo al presentador Jesús Quintero que nunca pudo encontrar la felicidad en sus vínculos con caballeros o bien sentirse del Yo soy muy poco generosa en cuanto a relaciones porque yo he tenido relaciones que no han sido generosas conmigo, entonces tuve que aprender a defenderme. Antes de brindarse al amor del extenista a la colaboradora estuvo con dos hombres que fueron muy significativos para su crecimiento personal, el primero se llamaba Ramón, un aristócrata 13 años mayor que ella, a pesar de que se habían querido con mucha intensidad. Cuestión terminó abandonándola con la excusa que ella era aún una niña, lo cierto es que Mila Siménez sabía lo que sucedía y no era muy difícil de adivinar, él quería casarse con una heredera para la perpetuidad de su título. Pero la exmujer de Manolo Santana no iba a derrumbarse solo por una desilusión amorosa, al poco tiempo conoció a Roberto Pastrana, virgen del Rocío de Sevilla donde la tertuliana trabajaba haciendo servicio social a sus 18 años. La historia entre ambos estaba destinada a no ser del todo idílica, él se encontraba casado y tenía dos hijos. Aún así, decidieron vivir su romance a pleno, pero todos les dieron la espalda, cuando decidimos vivir juntos, todas las pacatas de Sevilla dejaron de invitarle a sus eventos. Hicieron causa común para testimoniar pub. ¡Gracias!